Música Nació en Santo Domingo el 21 de septiembre de 1927. Abogado, compositor y músico. Quizá fue el más elegante, romántico y fino compositor dominicano de todos los tiempos. Un verdadero genio de la poesía y el pentagrama. Culto y de formación académica parece tocado por las influencias del llamado feeling y de la música norteamericana. Dotado de la visión poética capaz de traducir en palabras los conflictos interiores del ser humano, las dudas existenciales y la angustia vital. Su sensibilidad en este campo le llevó a componer numerosos boleros que fueron interpretados por los mejores cantantes dominicanos y algunas de las reputadas voces de Iberoamérica. Te amo, te amo, te amo. Tres veces te amo. Sígueme, cuando te sientas feliz, tiene que ser. Esas cosas, parejera, honor a la verdad. Siempre tú, maniquí, no juegues con el amor. Canta Mundo, son solo algunos de los títulos de sus composiciones. Falleció el 17 de septiembre de 2012. Su nombre, Manuel Troncoso.